En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es un Dios no de muertos, sino de vivientes, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos aduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado o muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los siete sin dejar de descendencia. Finalmente murió también la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevieron a preguntarle nada. De la mano de este texto, renovamos esa compicción tan profunda, la principal de nuestra fe. Creemos que Cristo ha vencido a la muerte, y por lo mismo no es nuestra fe el seguimiento y la confianza en un Dios que ha muerto, sino en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Y si Cristo está vivo y resucitado, también nosotros estamos llamados, entonces, a comportarnos como auténticos vivientes. Una hermosa oración a la Virgen la invoca diciendo que estamos nosotros sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. En malentendido, esa frase podría parecer que la existencia humana es sólo de sacrificio y de penuria. Y el testimonio de un joven cristiano, de un hombre y de una mujer de cualquier edad, en verdad, tiene que ser siempre el de un hombre y de una mujer resucitado. Un hombre y una mujer que vive en la esperanza, aunque enfrente a dolores y penurias. Un hombre y una mujer que está viviente, porque la vida del Espíritu Santo corre por sus venas y testimonia y anima a cada uno de sus santos. Renovemos de la mano de la Virgen, en este día sábado, ese anhelo profundo de ser con María, vivientes al modo de ella y de su Hijo Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.